Un gran problema de nuestra formación es que nadie nos prepara para la vida. Entonces, cada uno se defiende como puede. Nos llenamos de información, que tiene mucho valor. Tomamos una carrera universitaria, nos habilita para progresar, para tener éxito en proyectos. Pero también es cierto que la gran mayoría de las personas ha generado una serie de creencias, modelos mentales, reglas de juego para su vida que nunca cuestionó y que no se dan cuenta la forma en que los puede llegar a limitar. A eso le llamamos la caja. Yo le llamo la caja roja porque el rojo implica peligro, digamos, por ahí. Entonces, la idea de pensar fuera de la caja es romper un poco con esos patrones de conducta y comportamiento, generar ideas distintas. Cuestionar incluso nuestras creencias. Nosotros somos muy temerosos del cuestionamiento. Pensamos que de la forma en que creemos es lo correcto, aunque vaya en contra nuestro o incluso aunque nos afecte emocionalmente o aunque nos limite, digamos, en nuestra forma de ser. Pero seguimos con esos patrones porque así lo dispuso, no sé, una sociedad, una cultura o lo que sea. Entonces, la idea es romper con todo eso. No quiere decir que uno se va a despersonalizar. Al contrario, yo diría que va a recuperar su verdadera personalidad, digamos. Y hoy el tema que nos convoca es el emprendedorismo. ¿Es necesario empezar analizando estas cuestiones personales para luego focalizarnos en un proyecto? Sí, totalmente. Mira, la fórmula todos queremos tener. Ese es el resultado que buscamos. Pero para tener hay que hacer y para hacer hay que ser porque nosotros hacemos lo que somos. Voy a poner un ejemplo simple. Si vas por la calle y ves que a la persona que va delante tuyo se le cae la billetera, ¿qué haces? Apuras el paso, recoges la billetera, lo seguís y le decís, señor, se le cayó esto. ¿Por qué haces eso? Porque sos honesta. ¿Me explico? Entonces, terminamos haciendo lo que somos. Si terminamos haciendo lo que somos, la clave está en ser. Es decir, si querés objetivos más grandes, vas a tener que ser más grandes. Vas a tener que ser más grandes, perdón. Es decir, tus objetivos van a ser tan grandes como vos. Si tenés resultados mayores de lo que sos vos, es porque te ganaste el 156 o algo por el estilo, pero después vas a volver a tu estándar. Entonces, a la hora del emprendedurismo, es clave la materia prima de las materias primas, que es el software, la forma en que vemos, pensamos, creemos y, en definitiva, lo que vamos a hacer.